Buenas profesores, soy Yuleni Rivera del octavo video y aquí les presento mi proyecto de cultivo de plantas. Las plantas que sembré fueron perejil, ají, tomate, poroto, culantro y guandú. Terminaron las que estaban a la luz cumpliendo con las fotos frutas. Las otras murieron. Ninguna de las plantas dio fruto. La mejor experiencia que tuve de este proyecto fue el observar el crecimiento y desarrollo de una larva que encontré en mi planta de tomate. Su nombre científico es Spodoptera cosmioides noctuidai, que luego se convirtió en mariposa. Seguiré cuidando de mis plantas para cosechar sus frutas. Gracias. 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 Gracias.